Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Gracias por ver el video